Bueno, a la pregunta, ¿cuál es la relación de los archivos con la transparencia? Quizá la forma más sencilla de responderla es yéndonos hacia atrás a la información que entregó la relatora de Naciones Unidas sobre Derechos Culturales, Farida Sharajet, en 2014. Tú hizo un informe que se llamó Procesos de Preservación de la Memoria Histórica, en los que hacía la conexión directa entre esos procesos, como los que tienen que ver con las comisiones de la verdad, que son fenómenos conmemorativos, y habla de esto como una manifestación del derecho a la cultura y a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos dimensiones, la posibilidad de expresarnos, de decir lo que queremos, pero también la libertad de encontrar información, de informarnos, y eso está completamente ligado con la transparencia. Para que podamos informarnos necesitamos pluralidad de fuentes, pluralidad de información. La idea de los archivos es precisamente esa, la de poner el acceso a las personas de información que posteriormente además pueda ser reutilizada. Esa quizás es la mejor forma de conectar los procesos de preservación de memoria histórica, y en concreto los archivos, con el ejercicio de derechos humanos y con el principio de la transparencia, como un mecanismo que hace ese puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!